hola buenos días a no buenas tardes cómo están hoy miren se me paró un chocho aquí pueden creer es un chapulín me lo voy a comer cómo están espero que estén bien todos este nosotros vamos por acá en busca de unos marranitos que nos hacen falta todavía que no los hemos encontrado y pues ahorita vamos a dar así que la última buscada porque ya la gente por acá ya está sembrando y este y pues vamos a ver si los encontramos ahora sí porque ahora sí deben de estar amarrados entonces vamos a checar por ahí a ver si los encontramos acá está mi valvi kevin que bien animoso buscar cuches miren y firulais ahí está firulais oye no se ven un chestre que ven ya machete aquí vivía mi tío juan qué juan mi tío juan rodríguez en este montón de piedras y ya lo tumbaron y quedó un montón de piedras acá estaba la casa ok ahí ve el pie muy lento acá ok a ver espera mi tantito se ve la tierra y se ve la tierra ah en aquel burrito que se ve allá de tierra era una casa de adobe sí y aquí también oh sí entonces había más casas aquí y acá había otra había metimaría ¿a dónde? ahí en ese burrito otro oh ¿y en este? ¿ya este era un horno? aquí sí el pan en el tío juan mira allí hay un hueso de qué? en ese huequito ah ese de cangrejo no sé ok bueno a lo que vinimos chanchets mira esos perros ya eran un cuinique y ya los van a buscar vámonos mira aquí hay hongos pero estos no se comen ¿verdad? ¿o hongos? ¿cómo se llaman vino? son de pan y las chicas se andan corriendo buscando los cuiniques bueno ahorita vamos camino a buscar los marranitos a ver si los encontramos ya nos hacen falta poquitos esperando que no se los hayan comido por allá los animales mira vino también para acá hay hartos nopales mira esos están bien buenos esos panquitas hartos hay mira pueden ver hasta donde estamos hasta acá arriba miren ahí está el río sí pueden ver el río yo casi no miro acá porque estoy el sol no me deja ver pero si se ve el río de acá arriba estamos arriba de un cerro ustedes creen que nos hacen caminar los puches y para allá se ve una loma pero para allá no miramos nada de marranos vamos a ir a más hasta arriba por allá donde encontramos mira aquí los nopales oye vino pero como que hay nopales diferentes a otros verdad unos se ven gruesos ajá mira callar oye vino aquí es una nopalera mira nosotros buscando nopales por allá mira esos se ven delgaditos mira que grandes mira ajá están las pencotas mira va a costar venir aquí mira y no tiene tantas espinas como los otros aquí mira mira ves vino y están delgaditos se ven tiernitas bueno ya caíamos una nopalera vamos a venir a los nopales por acá y Kevin se nos adelantó ya y crecen grandes verdadera están bien grandotes me voy a llevar uno para plantar en la casa a ver si se me planta y están bien tiernitas las pencas y están bien grandotas y están bien tiernitas las pencas y están bien grandotas ajá ay verdad y están grandes y se ven tiernitas y están grandes y se ven tiernitas es que es nopal grande por eso a ver si encuentro pápalo por acá coyoles no hay por acá vino y aquí está una tuna mira estas tunas esto no sirve está seca se ve seca pero cuando están buenas también deliciosa las tunas mira se lleva tunas chiquitas mira crees tuna si aquí está una tuna aquí está otra tuna pero está chiquita chiquita apenas está está echando el palo bueno seguimos caminando a ver ya llegamos a una puerta por donde te bajaste vino por ahí acá está Kevin Kevin está pensando a donde vamos a buscar los cuchis verdad Kevin ah por aquí el ganado está sombreando también a ver no me doy una barrajón está feo aquí te resbalaste tú ves mira ya mira Firulay está cansado ya Firulay mhm ahí está una pocita de agua está una pocita de agua es un ojo de agua aquí ve Davino mhm mire que bonito mhm mira una roca grandotota y acá en la pata está el ojo de agua mire allá hicieron una pilita ojo de agua sí pues de verdad que aquí nunca se seca el agua aquí renace sí en la cuaresma también hay sí pero nunca se seca no no qué bonito miren y esa de dónde viene mmm no sé como de allá del cerro no del tanque del tanque sí de arriba o hay un tanque que produce agua ah ahí se llama ya ah ahí había gente mmm miren el ganado está descansando tiene su pilita de agua ahí ahí miren estamos en un voladero bien alto miren no sé si alcanzan a ver para allá hasta abajo hasta abajo la miren se ve está altísimo este voladero así que si uno se cayera para allá oh my god no vivía para contarlo de verdad miren miren que hondo está miren, hondísimo, hondísimo pues es un voladero y está largo así que nosotros vamos arriba miren, el espacio que tenemos acá arriba es bien, bien chiquito pero bueno, cabe como un carro miren está grandísimo así con cuidado con la resbalada es bueno que me traje mis 4x4 esos si no se resbalan al menos que una piedra se despegue y se caiga, ahí va miren, está hondísimo para allá ¿me da bien? aquí se cae uno, no vives la verdad, está muy alto y pura piedra si te desnucas bien ya son puros barrajes si a ver dale tú primero mira estoy enfermo, no te vas a caer vino porque está muy lejos porque está muy lejos para acá para irme yo sola para la casa dale vente tú para ganar yo no me caigo porque yo traigo mis 4x4 eso me detiene yo pienso eso no creo está liso ay 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 está bien feo gracias vino te digo ya está ya bajé el mosquero tú crees y todo para andar buscando cuches ay ay my god ya me dio miedo pensé que eran moscas estoy traumada estas moscas ya me traumaron con las agallas y no te pican ay ahí te buscan la cara me quieren ver la cara sí ahí te buscan la cara más cabrido a ver vamos a ver esta esta este árbol que se cayó miren pues el aire pues yo digo que lo tumbó el aire no mira pues se cayó no pues de que se cayó se cayó porque eso no es tumbada se irá de la raíz se levantó mira ¿verdad? mira si de la raíz se cayó bien son peligrosos porque si ven uno por ahí a ver miren a Kevin está ahí arriba miren está arribota arribota Kevin vete vete muy en la orilla hasta acá esta mata para acá porque está muy feo si lo ven lo pueden ver o no lo pueden ver a ver si lo ven ay yo casi investigué el sol no puedo ver si lo miran o no miren nosotros estamos al lado de abajo el se fue para el lado de arriba y miren y miren otra este que es vino parota otro árbol caído miren de la mera raíz miren yo creo que hay que ver culebras ahí abajo víboros desde la raíz se caen se imaginan mucho árbol caído y miren y miren las venas de ese árbol como se pasaron arriba de otro de otro que es es un curingoco creo no se que es es una hojita larga no se que será pero si pueden ver como se pasaron las raíces arriba del otro la brincó le parece que sube para arriba sin nombre acá está feo miren ya estamos en el río a orillas del río ahorita no se por donde la vamos a dar está feo todo para acá aquí y ahí estamos en el río miren las cubren esas ramas y acá por donde vamos a pasar está horrible a ver si no me queda atorada les cuento que me da miedo que me encuentre para andar de mosas porque me picó una mosca que en un dedo en ese dedo tenía un anillo tenía un anillo no hombre que me lo pude sacar sentía que me horcaba el dedo hasta que hasta el otro día que se me desinflamó un poquito ya con trabajos me lo saqué pero no como que ya me sirvió de experiencia hasta que pasan las cosas ahorita que nos vinimos para acá ya me quité mis anillos bueno uno que siempre cargo que ese lo traigo desde desde que iba a la primaria traigo ese anillo y nunca me lo quito ese anillo lo hizo mi hermano es por eso que siempre lo cargo conmigo y nunca nunca me lo quito hasta hoy porque me dejó traumada la mosca dije no nos vamos a ir para allá arriba no voy a picar otra mosca en el dedo y no me dan chance de quitarme lo de volada se me se me hincha el perro se espera viene a que quites las ramas para poder pasar también el verdad está bien feo verdad y no aquí se ocupaba un machete o una una moruna aquí no menos salidero ya estamos estancados por donde a ver oh my god mira está horrible no te vayas a caer porque está ahí un feo mira los animales está feo aquí y luego esas piernas están bien lisas saben por qué están lisas porque miren tienen mucha lana y nosotros queriendo lana y aquí hay bastante vino tú buscando lana y aquí hay tú buscando lana y aquí está la lana necesitamos lana y no hay y aquí si hay mira lana la lana la lana tiene agua el río tiene harta agua a ver estos perros miraron algo por aquí que bejuco era que miraron firulais que miraron algo miraron ahí tan rasque y rasque era una aventura lo que tú buscabas y yo por confiada donde fui a caer que se movió ahí vino oí un ruido en el agua que miedo para ver que estamos en supervivencia al desnudo vino quítate la ropa no para estar en supervivencia al desnudo mira y aquí que vamos a hacer estamos estancados oye vino oye esos no son chikumpunes esos no son chikumpunes mira chikumpunes se me hace que sí mira no que puede ser yo que sí si irá chikumpunes es este cual pues si el que se cae acá es este mismo mira pero este no a mi me gustan los chikumpunes y ese se lo tiene entonces esa bola de que es a ver no ya la tiré pero tiene un huesito en medio que ve le vas a pegar a firulais estás loco está allá arriba pueden creer mira este Kevin parece chivo nosotros navegando por donde vamos a pasar y él ya viene para acá mira Kevin es un chocho feo que valor a ver ya que te pasaste pasaste por ahí por ahorita a ver como está de onda por ahí te picó una mosca te picó una mosca a ver chikumpunes a ver mete abajo ante firulais vende firulais si está de onda vino mira vende vende ese perrito vende y Chester ya no regresó oye vino si viene una crecientona para caer aquí vamos a agarrar bien a ver Dimitú para donde le vamos a dar a ver para donde le vamos a dar fíjate la altura que estamos mira para donde nos llega el agua como de que no está bajito vamos a agarrar el agua y yo lo agarré firulais si está donde mira métete para donde le vamos a dar para donde le vamos a dar yo ahí pasé ahí te llego pero más para allá yo paso al agua si ahora Kevin pásate entonces que me paso a ver no me caigo voy a caerse para a ver más para abajo pásate yo voy atrás de ti por ahí si puede ser si me voy a mojar yo voy por abajo si se me cae no importa entonces tú me sigues si ay viene que miedo espérame vas a pegar no no cae todo 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 ya se lo mojó no más que pase que lo único que puede pasar es que salga un anaconda y le enrolle la pasta se lo llevó mira él no le tuvo miedo ya vio mejor él tuvo valor si pero él claro bien ya salió se me cayó se cayó el celular se cayó el celular se cayó el celular no tranquilo no está no está donde vino no parece no parece ahí va el perro también con la mejor este perro que está más nuevo no no ma mejor este perro que está más nuevo se va por la orilla y la así que está viejito el perro también siente lo mismo está rollo oye está el agua bien sucia es sobrevivir sobrevivir que estamos sobreviviendo con este padrón tan alto hasta arriba cuando íbamos a llegar yo sí llegué me caí y rodé como 20 vueltas por eso llegué más rato y el perro y el perro ahí sin decir nada si se me cae no importa si se me cae esto no importa si se me cae esto no importa no 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 espérame nada yo no me quiero caer alante porque me hace mucho nada ay Dios mío ay aquí está la cascada esa agua se toma sí sí tómele sí tómele pues no ahí está la otra no es que ahí está algo ¿no? o sea arriba donde está escurriendo esa agua ¿y de ahí? ¿no? a esa lo se toma es una ranca mira ni está bajito digo ni está hondo ¿vas a pasar a la cascada? mira la cascada está ahí un bonitán es el salto el salto junior a ver salto cuídate porque no quiero regresar solo mira hay una cueva hay una cascada y yo lo voy a hacer aquí hay una cueva miren qué bonito ahí está vamos ay no ay qué horror me dio allí vine y ya está agua bien difícil y arriba ¿verdad? ah el agua del 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 tanque sí del tanque de gas si ¿qué llora qué? ¿qué vamos a pasar? pasar para allá o perdón la vamos a subir por ahí hay que subir por ahí por ahí por ahí por allí ¿eh? ok ven para que me agarres ven para que me agarres está bien hondo está bien hondo te vas a caer te vas a caer te vas a caer te subes tú y te subes tú y luego nosotros mira nomás miren nomás qué valor todavía te sientes nuevo ¿verdad? ¿verdad? todavía te sientes nuevo no mucho no pues de una barrajoña no te levantas ¿eh? cuídate no mira ay si se revienta esa raíz te vas a caer mira te ves necio pues eso es un tono eso es un tono eso es un tono que está arriba eso no para no te vas a ver de ahí te vas a traer para acá como que aquí hay poquitas piedras mira nomás con razón Kevin es bien atrevido ahora entiendo por qué ya venga gira ¿ya? aparte aparte ven allá arriba yo quiero ver que no te vayas a caer ahora me subo yo también para ponernos a caer y Kevin abajo se tira el agua aquí aquí está bueno ya que está ya que se ve y la pirulaya ni navega ya se volaba ya bravo vino se pasó ahora faltamos nosotros ahora qué me vas a agarrar a mí o qué pon un bejuco y me voy como tarzán para arriba no es que voy para arriba Kevin si me voy por aquí de ver si tu padre pudo y yo por qué no si ay pero hay que remeter mi al lado no hay lodo la carne ¿qué viene por ahí? ¿a dónde? por aquí ¿a dónde? acá tuve para ahí ay no 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 ay vení hasta aquí te voy a insistir hay que tener subida acá hay lodo ¿a dónde igual por aquí? si espérame ahora un palito me perdí para detenerme si y luego aquí qué pánico ¿qué pánico? ¿Por qué tú no vas andando en otros montes? No, pues yo no, la mera verdad. Nosotros sí. Mira. Ay, no. Nosotros nos quedamos en este barranco. Sí, pues este país por eso parecen chivos. Y yo acá temblándome el corazón que se van a caer. Ay, no. Mira, sí pueden ver que tal está de alto, miren. Mira ahora en qué camino tan angostito, andamos con trabajo, cabe un pie. Ay, no. Dios mío. ¿Qué vine a hacer por acá yo? ¿Eh? Mira aquí, la piedra lisa. Ay, Dios. A ver, no me caigo, Kevin. Kevin, tate liso, pues si me voy para abajo me agarras de la mano. Aunque sea de un dedo, a ver. Hace para allá, hace para allá. De la que le pico la muestra. Ay, Dios. ¡Menso! Ay, vino este guachira, me metió unos sustos. Kevin. Ay, sintió que se me iba para abajo. Yo. ¿Tú piensas que un susto no te mata, güey? Me va a ver, papá. Pues tú es loco, ya no. Llegamos a la huerta, pero se me hace que venimos en balde. Sí. Sí. Y a comer más. Y venimos con Kevin y sus aventuras. Kevin viene estrenando sombrero hoy, ¿verdad, Kevin? Viene estrenando sombrero. Mira, patos. Mira, qué bonito. Mira qué patos. Sí, pues, mira. Mira, ahí viene el don Ciro. Ahí viene más. Sí, sí. ¿Vale, para abajo? ¡Hala! ¿Está viendo aquí? Es un montón. Mira. Montonón de patos. ¿Hay mangos? No, ven, no venimos en balde. Ven, tú vienes por delante. Mira. ¿Cuántos patos? ¿Mande? Ajá. ¿Qué? Hay mangos. ¡Ay, guau! Miren, de perdón encontramos mangos. La cascadita, ¿verdad? Mira. No, no, no los veo. ¿No los ve? Sí, pero aquí no los puedo captar. Miren. Ahí están los mangos, miren. Hay hartos todavía. Corta unos, Kevin. No, sí, está aquí. Ay, guau. Qué marido. Ruedes. Mmm, sí, está bien rico. Está verde. Corta unos, para comermos todavía con salsita. No, no sé todo. ¿Traes la mochilita? ¿Yo? Sí. Sí, pero no son para cargar los mares. Ay, qué rico. Dale. Y también sazones, vino. Tiene hartos, mira. ¿Qué? ¿Moscas? Ah, sí. Ahora te picaron a ti, allá está el panal, mira. Ay, Kevin. ¿Te picaron? No, como crees. No, 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 no. Voy a disfrutar un mango. ¿Tiene rico, vengo? Está en pausa. No, 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 no. Hoy vamos a felicitar a todas las personas que están cumpliendo años hoy. vamos a mandar un saludo al señor Gustavo Andrade que hoy es su día que está cumpliendo un año más de vida un gran saludo para él para toda nuestra gente que está hoy de manteles largos y va a estar descansando porque vamos a seguir con la caminada, ¿verdad Vina? si, todavía nos falta ir para allá ¿que vamos a caminar otro tanto como de las juntas aquí? allá donde encontramos la tica a lo mejor allá como esos ticos ya nacieron pienso que ya van a estar y es otro tanto de ahí aquí como ¿de aquí hay otro tanto como de las juntas aquí? no, es un kilómetro más allá a la fija así que vamos a caminar un buen todavía mira que buen se ve la huerta ¿verdad? si se ve como una sombra ¿no? se ve como una sombra oh my god ¿qué es? una sombra ¿qué? ¿Kevin ¿qué es esa sombra? como se va pasando un láser se lo está llevando el río ¿para qué se pasaba para allá? ya ya casi sale ya casi sale ya casi sale así aquí se ve hondo miren se ve hondo pues ya no encontramos nada de cuche se me hace que ya de aquí nos vamos a arrendar ¿verdad, Vino? sí ya casi llegamos creo a Abejucos Abejucos ya casi llegamos sí por todo el río ¿tú crees? ¿tú crees? no, se lo trae 10 y 10 pasó de aquí al lado ¿dónde está? bueno, ya una buena de bolón ahí igual está está disfrutando el río no, se lo llevó para allá no se ve no, ahora la coñete va a ver ¿qué hay? bueno ¿qué dice que hay para tu público que no encontramos los cuches? digo, para mi público nada que te regreses decepcionado con la frente baja ¿por qué alta? no, con la frente baja porque no encontramos nada de cuches no, es un 80 ¿cómo un 80? sí, de alta es bien cariñoso y tenemos un visitante que es un cocón un coñoncito, mire ¿sí lo ven? ¿lo ven? ¿lo ven? ahí está hola, Chester Chester Chester, te apreste porque no encontramos los cuches ¿no te imprescitezcas, Chester? no, Chester estamos en la orilla del río Bravo pásate para allá, Chester pásate para allá con Lassie se va a pasar para allá porque allá va Lassie mira como que se quiere no te da miedo, Firulais no te pases, pues si te da miedo no te pases vente para acá Lassie vente 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 no te pases si tienes miedo te puedes espantar te espantas si te mueres espanto vente ¿por qué estás triste? porque estamos bien lejos si quieren aquí no nos quedamos aquí no, sería posibilidad pasar derecho allá a la cruz y que ahí vaya por la moto ¿por qué? ¿nos vamos en la combi? no, es que la combi va a quedar como se metiera en cucho porque ya los zapatos vienen laudados estamos bien lejos y ahí para el patrón no, eso no, yo sí tengo para el patrón tú traes a ver eh, de aquí que pasa la combi a ver, cami a ver ponemos a que ahí la carretera si traes a ver ay, pero es no se cansaba el pasaje para vosotros y para ti ay, de repente le da el curro de cinco ay, sí, Kevin todos los que se me han perdido pues no es acá mira, mira es fácil para pasar la 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 no te creas Kevin está relajando contigo ¿cómo vino? vamos caminando allá pasamos de paso y salimos de la cruz vamos a pasar el río ay, vino todo el agua bien sucia me da mucho error me da mucho error me da mucho error ¿de qué? ah, no que no traías guache se trae dinero para el pasaje Kevin nos vamos en el autobús ya no encontramos nada no sé ¿qué pasaría con eso? bueno, a lo mejor estarán del otro lado del otro lado nosotros por eso a lo mejor estarán del otro lado allá al lado de la carretera ¿cómo se van a pasar del otro lado? ah, trajiste mango, ¿sabes? no, pues, no lo vayas a aventar yo, no sé ¿cuántos trajiste? de donde me picaron la mosca pero todos los que cortaste ah, está bien para que no los dejes tirados porque la fruta no se debe de dejar tirada pon tus guaraches ya pero si me lo como mejor lo deja para comer con salita no puedo más va a olvidar triste y derrotar porque no hay nada ya que activan hasta un rico mango mejor con mi mango está bien rico no, no te gustó pero están buenos para chilito ¿ya vieron? allá hay otros más, era vuelen vuelen ahorita van a volar ahorita van a volar ahorita van a volar me doyó la espalda me doyó la espalda si, acá aquí se nos da la espalda no se puede hacer el ruido el pulmón ¿Combón puede ser? ¿Qué andabas que me mandan a la época? ¿Pero ya me van a buscar esto? No, porque también no, amigo. ¿Pero ya? Oye, me dais un gran crecemente, ¿qué hay aquí? Hicieron unas barbas así, para que me ayude. Pero la combón, estaba larga, porque está allá. ¿Combón? ¿Combón? Sí, las hicieron, hace nueve años. ¿Y para qué? Ya cuando ya crecieron, pero ya las tumbó. ¿Pero qué había para allá? ¿Combón? No, no es una barba así. ¿Usted le hizo para el río? Ah, para desviarla, para subir para acá. Ah, para que mandara para acá. ¿Combón? 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 ¿Se ve? ¿Se ve? Un poquito. ¿Se ve? Adiós. 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 No, no sé. No sé, a lo mejor tiene seeing medio que estén para el otro lado de el río, pues nosotros nos vinimos de este lado. ¿Puedes preguntar de qué lado? Le vamos a echar otro boletecito� замечignon. Déjalo mañana porque viviendo, estamos súper cansados. Estamos, bien lejos de la casa. Que será, unos 4 kilómetros. más de 4 kilómetros y estamos bien cansados todavía falta la rendada para atrás en la otra caminada y así que hoy no vamos a poder venir yo creo que mañana primeramente Dios a ver si nos encontramos de qué lado y pues por aquí no hubo nada ni la pasada del río, miren ni lo nada que me vi y eso no lo he visto y bueno, espero que les guste el video saludos para todos saludos para don Gustavo Andrade que hoy 30 está cumpliendo años muchas felicidades y que cumpla muchos años más de vida bendiciones y nos vemos en el próximo video si Dios me lo permite bye